Bienvenidos a otra entrega de Sabías Qué, soy Daniela López Álvarez. El día de hoy hablaremos de la Santa Madre María de Jesús Montoya Opegui, una maestra de escuela de figura robusta, defensora de indígenas, escritora y mística, que llegó a enfrentarse incluso con el mismo demonio. Esto según lo cuenta la biografía. ¿Sabías qué? Es la patrona de Colombia, es la primer mujer colombiana en ostentar el título de santo. ¿Sabías qué? Santa Madre María de Jesús Montoya Opegui nació en Jerico, departamento de Antioquia del país Colombia. Su padre, Juan de la Cruz Montoya, era médico y comerciante. Murió asesinado cuando ella tenía tan solo dos años de edad. Su madre, Dolores Opegui Echavarría, se empleó como maestra de religión debido a la compleja situación económica. ¿Sabías qué? Él logró el permiso para estudiar en la Escuela Normal de Medellín y más adelante fue rectora en este mismo plantel educativo. Además, se hizo acreedora de una beca estatal. Así, logró su título como maestra, encontrando refugio tanto en la oración como en la pedagogía. ¿Sabías qué? La madre Laura trabajó siempre en la evangelización de los indígenas en Vera. En 1914 funda la comunidad Santa Catalina de Sena y alentó siempre a la iglesia y al gobierno para integrar a los indígenas en un contexto nacional. ¿Sabías qué? Escribió más de 30 libros, incluso su autobiografía, que fue titulada Historia de la Misericordia de Dios de un alma. ¿Sabías que en 1939 el presidente Eduardo Santos condecoró a Laura Montoya con la Cruz de Boyacá? ¿Sabías que tras nueve años de padecer su enfermedad y estar en silla de ruedas, es llamada La Casa del Padre en 1949. Es beatificada por San Juan Pablo II el 25 de abril del 2004. El Papa Francisco la canoniza como Santa de Colombia el 12 de mayo del 2013. El legado de la Madre Laura se perpetúa en cada uno de nuestros corazones. Hasta aquí el segmento de ¿Sabías que? Soy Daniela López Álvarez. ¡Gracias!